Y un verdadero mico apareció en la reforma a la salud que se propone presentar el gobierno. En adelante la formación de las especialidades médicas las harían las IPS y las universidades probablemente quedarán excluidas. Hay alerta y preocupación en la academia por lo que algunos interpretan. Sería la apertura a la preparación de técnicos, pero no de profesionales. Según los cálculos el país prepara al año unos 300 especialistas, quizá menos. Requiere 10 veces más. Con ese argumento el gobierno propuso en el cuestionado artículo que las IPS y las clínicas universitarias asuman el papel formador de las facultades de medicina. En el caso de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia hemos incrementado en los últimos 8 años el 80% de los cupos. Y no hemos recibido una partida adicional del ministerio. Sí hemos tenido dificultades en los nuevos registros calificados, pero uno pareciera ser como medio maquiavélico que yo freno registros calificados y por el otro lado salgo del Ministerio de Salud a decir, las universidades no han dado la medida. El artículo apareció por arte de magia, de ahí que generara suspicacias. Para nosotros hay unos intereses claramente económicos. No sabemos de dónde de la noche a la mañana vamos a sacar hospitales por decreto. Uno ve ciertas incoherencias, digamos, y además fueron temas que fueron metidos, y qué pena la palabra, pero fueron incluidos mejor entonces en la norma después de las discusiones públicas. Me preocupa mucho porque yo creo que vamos a perder mucha calidad en la formación del país. El mico divide o fragmenta la cadena que forma los especialistas, las universidades, los hospitales y los gremios. La academia reclama que en lugar de fractural, el gobierno asuma su papel. No hacer como una división o obedecer a otras lógicas que sean el mercado de la superespecialización o de la especialización cuando las necesidades básicas requieren talento humano de equipos básicos en salud interdisciplinarios. El debate pone de manifiesto que con la polémica ley 100 la salud sigue siendo un negocio más que un derecho.